¿Cómo te dijo recién Gustavo cuando se fue? Polvorita Esa Es el nuevo apodo de Nacho Ortelli, Polvorita Polvorita Ortelli Polvorita Llega y se hace la luz, porque nosotros estamos escondidos En penumbra Como escondidos en nuestra baticueva Así que Nelson, ya sabés, tenés a Polvorita Ortelli en el programa Lo sé desde el primer momento Pero le decías así también vos, Polvorita No así, no le ponía ese epónimo Pero lo vivo todo el día, no hace falta el epónimo Lo eponimaron Lo eponimé Claro, claro, claro Le quedó bárbaro lo de Polvorita, me gustó Que no se enoje No, al contrario, así cuando aparece, viste, esas semanas que invoca tres tapas Mirá, se caen las cosas acá Con Polvorita No, Polvorita aparte vino con el teléfono agotado No puede ni escuchar radio porque ya se gastó todo el teléfono Ojo, Cristina, estate preparada porque el momento que lo ve el presidente hay eso, ese plazo Pará, 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 que está llegando el presidente Mire con quién estoy, con Polvorita Filma, filma eso ¿Qué tal? ¿Cómo están? Filma eso, Cristina Hola Mire ¿Qué tal? Hola, presidente Sí, muy bien Son dos explosivos ahora Sí, sí Qué gran reunión que va a tener con Elon Musk Los felicito, presidente Gracias, gracias Felicito Una, pegaron una, ¿no? Ya estamos viajando Bueno, digamos, la primera que pegamos fue pasar enero Porque todo el gobierno anterior nos había tirado, digamos Un arsenal, no Polvorita Un arsenal de misión y la idea era que no sobrevivamos al verano Los pochoclos de... Los pochoclos Sí, sí Y los guardapolvos de su esposa ¿Qué tal? Sí, sí ¿Qué apodo le había puesto? Victoria, derrota, paz ¿Qué pasó? ¿Eh? Dios mío ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado, cuidado Sí Pero deje de pelearse un poquito, presidente Cálmese Cálmese Yo no me peleo, soy descriptivo, nada más Nada más Así como ellos tienen, digamos, la libertad de descalificarme Yo también tengo la libertad de contestarles Digamos, o sea, es así ¿Y qué le va a llevar de regalo? Yo sé que ustedes son amigos del novelista ese, sea, digamos, Fernández Noches No, no, no Es un fenómeno, Jorge Porque es un fenómeno Y después de Tinturele Pauté Vecchia, digamos, o sea ¿Cómo? Por favor O sea, digamos, a mí no me van a correr esos No, no, sí Así que, Dios sea ¿Quién lo busca correr? Sí ¿Qué le va a llevar de regalo? Romina Mantel tampoco No No, no es así, pobre Romina Todo fan del Alidepósito No Obviamente Por favor Sí Se vino con todos los apodos en una sola frase, presidente Por favor, absolutamente No, no Lucas Artero No, no, no Yo no le hice nada Lucas Artero Ya me lo dijo la otra vez, pero yo no le hice nada, presidente Ni opino de usted Bueno, está bien Opino de su novia porque pertenece al mundo del espectáculo, solamente Sí, está bien ¿Es su novia? Sí, por supuesto Ay Bueno, ya que lo tengo acá, le pregunto, Nelson ¿Qué tenés para decir, digamos, o sea? Y la última foto que vimos fue la de una bata en Olivos y nunca más Bueno ¿Qué tendría que estar todo el tiempo? ¿Posibilitando cosas como Fabiola? No Pero queremos saber No, digamos, o sea, está trabajando Es muy curioso, Lucas Digamos, o sea, está generando sus propios ingresos Es muy curioso, Lucas No podemos evitarlo Bueno, digamos, o sea, no te metas ahí Bueno, ¿qué le va a llevar de regalo a Elon Musk, presidente? No, ya tiene todo Yo le diría, vení y comprá O sea, digamos O sea, digamos Tiene razón Le voy a decir lo mismo que le dije a Laura Richardson Show me the money Anímense y vengan Show me the money Es eso lo que estamos necesitando Sí Digamos, o sea ¿Te imaginas? Cuando venga Elon Musk Vos, Nelson, vas a tener un estudio de lujo Sí Digamos, o sea, hay una conexión que no se va a cortar nunca ¿Y cómo va a ser el primer día de agenda de Elon cuando venga? Perdón, dicen que se corta en Estados Unidos Que tiene microcortes que son bastante molestos Ah, mirá vos Más que Telecentro No creo No Sí, no creo No, es que está bien Bueno, está bien Entonces El enano polvorita Orteli No ¿Qué va a hacer? Nos va a conseguir el suministro Porque él está en el grupo que defiende Claro, se corta Mirá cómo defiende los intereses de esta empresa Dios mío ¿Cómo lo agarró, presidente? Esto que fue recién un principio revelación No me agarre ahí Digamos, o sea Yo, viste que ni lo mencioné Pero saltó solo a defender a su jefe No Sí Increíble Qué momento tremendo Se ríe como vos, Patiño No sé Además, el tono, el tono que usa El tono, ¿no? Está picanteándola Sí Sí Ayer la entrevista con Buenos Fantinos me incendió Sí A ver, déjenos preguntarle a Ale Qué le pareció en la entrevista Ale, qué onda ¿Qué haces, Grosa? ¿Cómo estás? Hola, Ale Extrañaba ¿Cómo van, el Sonia? Muy bien ¿Cómo, Crisky? En el Sonia ¿Vos sabés lo que me dijeron? Y saludelo a Lucas y a mí también Lucas Lucardo Lucardo puede ser, sí ¿Y Nachengue? ¿Vos sabés que ayer me dijeron ¿Se acuerdan de Javier Portales que fue? Sí Además de un gran actor cómico, comediante y también actuaba drama Pero era el mejor segundo de Olmedo El que se la dejaba servida Totalmente Me dijeron que yo tengo mucho de Javier Portales O que soy el Portales de Javier, ahora No No ¿Tan gigante? No, no No se deje faltar el respeto ¿Le preguntaste? Para mí es un elogio Porque No, le preguntaste Lo de Neura se construye entre dos y más personas ¿Le dijiste lo del precio de la luz que pagaste? ¿O no te animas? ¿Le comenté? Nada, le dije Me parece que se están zarpando ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Bueno, en ese sentido Tenemos que todavía Digamos, seguir acomodando los precios relativos Uh, todavía más Se van a seguir acomodando los precios relativos Claro ¿Hasta cuándo? Sí, bueno, de eso se está encargando Toto Toto Bueno Se está encargando Toto Parece que algunos sí, otros, ¿no? Sí, sí Bueno, digamos, o sea, ¿sabés cuál es la diferencia? Sí Con el gobierno de Macri ¿Cuál? Yo no me voy a dejar psicopatear O sea, digamos, van a sangrar Y yo no es que voy a decir Ay, bueno, está bien, sí, sí Ay, de a poquito, doy marcha atrás No, van a seguir sangrando Usted lo disfruta, que eso es sádico Sí, tremendo Escúchame, presidente Sí, ¿sabés qué? No me vas a conmover, Nelson Pero ¿a quién le manda ese mensaje? Y con tus editoriales Ay, señor presidente Usted Ay, ay No me conmoves ¿Y qué le dijiste en tus editoriales, Nelson? ¿Ya le diagnosticaste algo al presidente o no? No, por supuesto Mirá que tenés un mademecu para Claro En busca del equilibrio Tremendo Totalmente Hay algo que me sorprendió de ayer Lo quiero comentar A ver, Alejandro Contó que cambió el protocolo de los granaderos Esto es tremendo Sí, sí, sí Pará, pará Tenemos a Nachengue acá Que él estuvo en la Casa Rosada Él conoce las entrañas del poder Sí, sí ¿Es cierto que Cristina hacía que los granaderos se den vuelta? Sí ¿Qué? No la miraban Había prohibición de mirarla Sinceramente no me consta Pero es la versión que está en Casa Rosada Sí, sí También, bueno Hay un tema con los granaderos Que son tan intransigentes con sus formas Que si vos estás justo por donde ellos pasan Te atropellan No es que se frenen Pará, pará, pará Es decir Te pasan por arriba Te pasan por arriba El que contó Que el primer día que va a la Casa Rosada Como presidente La señora del ascensor Le dijo que Cristina no la dejaba mirarla a los ojos ¿Fue Macri? ¿O no? ¿Se acuerda Macri? ¿Cómo fue ese momento? No sé No sé La verdad me conmueve Cada vez que Me acuerdo Claro, claro La señora estaba La saludo Yo le digo Hola ¿Qué tal? Un gusto Soy Mauricio Macri ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dijo? Soy Mauricio Macri Ajá Y me miró y me dice No puedo creer Y se puso a llorar Porque parece que Que bueno Que la otra señora No quería que Que la miran a los ojos ¿Y de los granaderos sabe algo? ¿También era así o no? No, los granaderos Los hemos invitado A comer ahí A la quita de olivos Hemos estado Intercambiando algunas cosas Pero no sé Más no No quise interiorizarme Porque te metés en algo Que realmente es como El lado oscuro Mal ¿Por qué? Mal ¿Por qué? Una cosa Tremenda Cuando me iba enterando cosas Era como que No me quería contaminar Claro Y a las 7 de la tarde Quería cortar todo Que siga Marquitos Y yo irme a casa ¿Qué le parece el libro El libro de Marquitos Subir y bajar de la montaña? Medio rara la tapa, ¿no? Una cosa El dibujo Todo eso sigue Ya viste Si no Medio raro Medio todo raro No atraes con la tapa Me parece No sé Pero bueno Todo raro Todo raro Que usted haya confiado en él Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Ya está Ahora Ahora lo van a extrañar Bueno La pregunta Sobre Andar sacarle una declaración A pose Ni habla Ni habla Igual usted no lo quiera a pose Me dijeron Me dijeron No lo quiera a pose Peña era lo mismo Hablaba con los que Con los afines nada más Pará 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 Esto es una bomba Va a ir a todos los portales En el Sonia Vos me estás diciendo Vos me estás diciendo Que Peña Solo hablaba Con los que pensaban Igual que él Por supuesto Como era cosa de aquel gobierno Fuertísimo No pará Esto es Atención a todas las redacciones Pará Ale Te parece Bueno Es algo que ya se sabía Vamos a indagar en el pasado Ya que estamos acá Ale Te dijo Te dijo el presidente Si esto Este protocolo nuevo De los granaderos Es hacer algún acorio Mirá Lo que yo tengo entendido Es que ahora Con Karina Milley Estaban pensando En un nuevo atuendo Que se iba a basar En las paquitas de Yusha Para reivindicar los 90 Bueno A full No Los granaderos no Están diciendo eso Bueno Yusha viene a despedirse A la Argentina Sabían que su último show Va a ser acá Se retira de su carrera Mirá Ahí tenés Y va a ser en Buenos Aires Así que puede ser Ahí tenés Bueno Yusha Lo fui a visitar Acá al presidente Meal Lo fue a visitar No sé Ahí tenés Qué pocas esas Qué pocas Lo va a visitar a usted Presidente Milley Bueno Yo estoy dispuesto A recibirla Por supuesto A los perritos Por ahí No estoy dispuesto Mis perritos Ya tiene un Puede haber un macho ahí ¿No? ¿De verdad cuando decías Cicatricure? Sí No, claro Había un dicho Que decían Nada, nada Que aprendan a decir No, no, no Te doy hasta que Yusha aprenda a decir Cicatricure Era difícil No, no No sean cochinos Yo me acuerdo Que en esa época Años 90 91 92 La rompía cuando bajaba En la nave espacial Claro ¿Te acordás ¿Te acordás que una vez Se incendió? Se incendió Los bajitos libertarios Los bajitos libertarios Bajinos Bajinos Mis bajinos Mis bajinos Mis bajinos Natal Nati Oreiro Fue una paquita Sí, Nati Oreiro Ale Quiero aprovechar Que estás acá Con el presidente Porque me dejaste Picando ayer Cuando me preguntaste Al presidente Por su gabinete Quienes eran Alconazos Quienes eran Palomas Alconazos Claro ¿No viste que clasificó A los ministros Según si son Alconazos Ultralconazos Sí O palomas Y quiero aprovecharte Para consultarle Al presidente Sobre Bueno Por ejemplo ¿Cómo definiría La oposición? Le quiero preguntar De algunos De algunos Con estas clasificaciones Estás con ganas Estás con ganas De romper todo Cuidado Polvorita Por ejemplo Del jefe de gobierno Porteño Jorge Macri No, digamos Es un alconazo Sí, hoy es un Halcón de vuelo Medio raso Está bien Está bien Están en buenas Digamos No es muy fanático Pero digamos O sea Lo considero Un aliado Mirá como bajó el tono Mirá como bajó el tono Y el ex jefe de gobierno Mejor que ese zurdo Empobrecedor De la reta O sea Digamos Comprador compulsivo De voluntades Con la nuestra Digamos O sea No Sí La reta ¿Cómo lo definiría De pronto Cris? Sí ¿Alconazo? ¿Paloma? No 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 sirve ni para bono No No Mauricio Macri Tiene la imagen negativa Más alta del país Mauricio Macri Por ejemplo Ese no es máximo Es que tiene la más alta Es verdad Tierra son Cris Sí Sí Bueno pero Lo lamento Es un chiquito sin estudios Chiquito Epa Epa Y quizás un poco Con un coeficiente Un poquito más elevado Que Axel Chiquito No Chiquito En el banco provincia Fracasó como ministro de economía Fracasado Fracasado Gran fracasado Totalmente Soberbio Está enojado Un fracasoso Soberbio Totalmente No se enoje No se enoje Pero a ver que cuenta Cómo cayó en esa fake news Con esa baja de precio De lo que habló de la cuenta Que eran falsos ¿Cómo lo explica? Lo del Shumbo Bot Lo del Shumbo Bot Estaba viendo que Sí Esa cuenta que estaba dando Que se desploma Se cae la inflación Como un piano Bueno Entonces era falsa Pero que no sea el piano De Nelson Presidente Porque si se cae el piano De Nelson Sonamos Sí No, no No sonamos Nelson siempre está En un tono alto Digamos Ese piano Está Casi al nivel De la fuerza del físico Ahora No, pero Digamos O sea Yo vi que algunos Algunos precios O sea Digamos Se están Se están Reacomodando Bueno Ahora Sabes que Como dijo Gustavo Bazán Recién hoy Va a llevar años esto Sí Quizás con reformas De segunda y tercera General Claro Quizás en el segundo Mandato de Karina Baje el espacio Me muero Me llamó la atención Su comentario sobre Víctor Hugo Ah, sí Que acá está Lo quiere saludar Víctor Hugo Es nefasto Pero ¿sabes qué? Lo respeto Porque me hizo ilusionar Con ese Y me emocioné Con su relato Del barrilete cósmico Así que Yo le reconozco El talento Que le gustaría hablar De ópera Empobrecedor Digamos así Que le gustaría hablar De ópera con Víctor Hugo Dijo Claro, claro Yo no necesito hablar Porque tengo que intercambiar Una persona que agrede Permanentemente Bueno, pero ¿qué leís? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que contestarle? Sí Bueno, por ahí Es el presidente de la nación Hablaba Lo elogió ¿Hablaba de ópera con Cristina Víctor Hugo? No La única ópera que conocía La única ópera que conocía Cristina Era la galletita No Pero bueno En ese momento Podíamos comprar galletitas La que quisiéramos La ópera La melba La rumba Hasta que llegó Alberto ¿No? Llegó Alberto Y nos empobreció Así es Lamentablemente Pero era de ustedes ¿Usted lo militó? Lamentablemente ¿Usted militó el despegue del avión? La pandemia Hizo La guerra Que tengamos que comprar vacunas Y cambiamos esas galletitas Horteli Por las vacunas Gracias Vladimir Putin Por salvarnos la vida De eso voy a estar eternamente agradecido Pero si no vinieron las segundas dosis Prefiero Prefiero ¿Qué prefieres? Las vacunas Antes que esta inacción Frente al dengue asesino Pero no llegaron todas las vacunas Pero no hay vacuna de dengue todavía ¿Y los repelentes dónde están? Pero no puede comparar No puede comparar una pandemia Vinieron todo tipo de vacunas Vino la Sinovac Vino La Pfizer Finalmente Está llegando la cubana Tanto que pedían la Pfizer Está llegando la cubana Eso es por culpa del bloqueo norteamericano No Nacho No 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 ¿Y qué pasa? Las íbamos a comprar Carla Bisotti No Junto a Cecilia Nicolini Estuvieron allí en Cuba Hicieron una tarea Excelente Extraordinaria No Se movieron más De lo que se movió ahora Mario Russo se llama ¿Cómo es? Sí, sí, Mario Russo Ministro de Salud Ministro de Salud Que no hizo nada No movió un dedo Pero escúcheme Para conseguir repelentes O la vacuna contra el dengue Eso es lamentable Si hoy tuviésemos a Carla Bisotti Tendríamos ya Las dos dosis De la vacuna del dengue Gratis Tendríamos vacunados Vacunados VIP seguro Por supuesto Es que había que vacunar primero a los padres de Carla Bisotti No Porque crearon esta maravilla de funcionaria y se lo merecían Es así Por supuesto Y a los padres de Massa También Y a Duarte Y a familia Duarte Sal, excepto los que engendraron neoliberales A Purita Sí A Sanini A Sanini que se hizo pasar por enfermero Sanini Por personal médico ¿Se acuerdan? Te acordás Te acordás A la chiquita Purita Que era tan importante por su encomiable tarea Que estaba realizando ahí La amiga de Salarese Ahora, ¿qué pasa si vas al Colón un día de estos? Y te encontrás con el presidente, Víctor Hagamos el momento ¿Qué momento? ¿Está sonando alguna ópera en el Colón? ¿Alguna cosa? Claro, claro ¿No? ¿Alguna área? Madame Abate, por ejemplo Sí Sí, alguna ópera Puede ocurrir Ahora viene Turandot, por ejemplo Sí, claro Y una buena Una velada de tantas En una gala En una gala Está el Colón ya preparado Las luces prendidas Esa atmósfera dorada Las alfombras Durazno ¿Eh? Los estucos La muestra de compositores y trajes que hay ahora en la entrada Y de pronto Subiendo en el foyer ¿Eh? El gentío habla Lo ven pasar Y dicen, mirá, mirá Subiendo peldaño a peldaño Llegó Víctor Hugo Pero mirá Está mi ley Y Víctor Hugo Ah Ay Bueno, hola Víctor Hugo O sea, digamos Yo te escuchaba mucho en radio Así que valoro muchísimo Lo que fue tu relato Digamos, o sea Del Mundial 86 Y sos, para mí Uno de los grandes relatores De la República Argentina Así que por eso Te quiero dar un abrazo Digamos, o sea ¿Qué le contestará Víctor Hugo? Un abrazo Muchísimas gracias Nada más ¡Epa! Te dijo gracias Y ahí se dan el abrazo Los fotógrafos Sí, sí Corren Soy un gran admirador tuyo Así que Mirá Te vengo a abrazar Aunque pensemos distinto Digamos, o sea Qué bien Increíble Te admiro zurdo de mierda No 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 A ver Víctor Hugo ¿Sabés qué podrías hacer en señal? Por favor, un poco de pervinox No Quiero bañarme en pervinox A ver, en señal de reconciliación Víctor Hugo ¿Por qué no relatás una atajada del presidente cuando era arquero? Muy buena Muy buena Ahí vemos como los formadores de precios están ahí Van a patear Y se prepara Javier Gerardo Miley Él dice que es un arquero experto Ahí va a patear Van a patear los formadores de precios Ta, 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 ta ¡Gol! Al ángulo Golazo Han metido un gol extraordinario en nuestros bolsillos Y el arquero Javier Miley sin manos Pero está bajando la inflación, Javier Hugo ¿Dónde? ¿Dónde? Está bajando ¿Dónde está bajando? Ahora Eso era si ganaba Sergio Massa No Lamentablemente ahora no está bajando Bueno, ahora relata Lo que bajan son nuestros ingresos Nuestro sueldo Las jubilaciones, ¿eh? Porque ya nadie habla de los jubilados, ¿eh? ¿Por qué nadie habla de los jubilados? ¿Cómo que no? Qué vergüenza ¿Cómo que no? Lamentable Ahora relata una jugada de Massa ¿Quién es Massa? ¡Ah! Perdón Bueno, ¿a quién? ¿Una jugada de quién relatás? No me hagan esto No No me hagan esto Se sintió mal Massa Mira, escucho No me bajen el precio ¿Se acuerdan? Por ahí juega Malena nomás No De cuando Massa era presidente tigre Que alguna vez perdieron un partido Y enojado Fue al vestuario Le empezó a patear la puerta al árbitro Bueno, soy pasional ¿Qué querés? Y le dijo por sí o por no Claro Sí Lo que pasa es que soy así Soy encendido Me pasa a veces que bueno Viste que salto y digo Che Tengo esta pasión ¿Sabés por qué? Por intervenir en el buen sentido Para que mejoren las cosas Ahora estamos con que No sería en su gobierno Bueno, pero nadie interviene Nadie mueve nada Y la verdad que estamos perdiendo por goleada Como bien lo decía Víctor Hugo Claro ¡Márchate ahora! ¡Ay, me encanta! No, no Miren el lío Me encantan los pancakes No lo hubiera imaginado No nos habíamos dado cuenta Bueno Pueden llamarme Hoy a la noche Porque Últimamente no me suena En serio Nada No Y bueno El síndrome del llano Todos los amigues del campeón Están todos con Javier ¿Vos sabés que hasta está desaparecida Mamá Mo Pero no Mamá Mo Mamá Mo No aparece más Pero Viste los empresarios que están con él Hasta te de Caragoseán Uhhh Sí, yo por el valor de la ropa Lo que va a seguir costando ¿No? Moria, ¿estás ahí? Lo que va a seguir costando A ver si está Moria La ropita que Ay, pobrecito Soltá, papi Soltá Tenés que soltar, papi Ya está Ya fue Ya está Perdimos ahora El decorado se calla, papi Listo Tenés que reinventarte O sea, lo está tratando de decorado Sí Tenés que reinventarte Que ella es frontal con la realidad Sí, totalmente 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 No sabés cómo me gastan los domingos Ah, porque van a comer, sí, todos juntos Los ravioles Sí, yo llegué a seis de la tarde Y un domingo, te imaginas Claro Aparte, viste una derrota electoral presidencial Queda para toda la vida Toda la vida Sí Toda la vida Es Luder que perdió con Alfonsín Dualde que perdió con De La Rúa Ahora, solo usted pudo haber querido ser candidato de un gobierno con una inflación Como la que tenía Alberto Fernández Una gestión económica como la suya que fue un fracaso Solo usted, la ambición Bueno, hay que tener ¿Pero por qué no dijo que no? Porque hay que tener autoestima ¿Pero por qué no dijo que no? Y, pero... De ese tren fantasma ¿Fue el candidato del tren fantasma? ¿Sabés lo que hubiese sido si iba Guadito solo? ¿Cuánto sacaba? ¿Te acordás la fórmula? Ganaba la reta ahí Y la provincia la perdía, Kicillof ¿Sabés lo que hubiese sido? Usted está convencido que la perdía, Kicillof Si iba con Guado Nos olvidamos de la fórmula que duró 10 horas, ¿no? La de Guado Guado y Manzú Hicieron grabar el mensaje Ese spot hay que buscarlo Alguien, algún... Lo tiene... Creo que en la cuenta de él no lo borró todo Yo a veces pienso... Creo que Manzú ya sabía que no ¿Sabés lo que tardaron los editores después en hacerla? ¿Qué? Y en un día lo bajaron Es espectacular Tremendo Y el que sabe cómo fue esa recta final es el Ministro de Turismo Claro, claro Viste cómo está ahora, ¿no? Yo la disfruté Pero si lo sacaron a usted en esa elección Quedó afuera y lo dejaron a grabar y competir a usted Ahora estoy adentro Tiene razón, la verdad tiene razón Con fe, con esperanza Largar los carguitos no es su especialidad Ahora lo vi Llevamos un fin de semana exitoso Un fin de semana llanta largo Ajá Un fin de semana donde se notó la repunta de turismo Se viene otro de nueve días ahora Así que ahora se viene otro De laburar ni en peda, ¿no? Bueno, va a trabajar el turismo, Nacho Va a trabajar los hoteles, los restaurantes Esa es la agencia de turismo El Bristol Test Sí, eso es lo que va Sí, claro Hice el Calle Corriente Test Durante ese fin de semana largo ¿Y qué pasó? Guerrín explotado Los teatros explotados Sí ¿Es cierto que usted quiere ser candidato en Provincia a Buenos Aires? Sí De mi ley Y puede ser para el año que viene ¿Pero qué le va a vender a la gente? ¿Qué le va a vender a la gente? Renovación ¿Renovación? No, increíble Ahora venimos La provincia es un desastre Ahora venimos por la SAD En el deporte, en los clubes Pero si usted estaba en contra No, no, no Usted estaba en contra Usted encabezó la reunión de comisiones En la que se trataba Ese era otro pichichi Ahora hay un nuevo pichichi ¿Cuántos hay? ¿Cuántos pichichis hay? Ahora hay un nuevo pichichi Un nuevo pichichi Que volvió a sus orígenes menemita ¿Y qué coincidencias tiene, por ejemplo, un tipo como Milley Un presidente como Milley Un tipo como Kirchner? Bueno, los dos eran amigos de Ernequian ¿Más o menos? Claro, usted la puede Eso sigue, ¿eh? Y Cristina Mira que eso no cambia No, para mí la puede salvar Lo mismo, también, igual Lo debo a mi Bornequian Así que más o menos no cambia Para mí la puede zafar Diciendo que volvió al menemismo Claro Que volvió a su fuente Siempre nos reciclamos Ahí la zafa En política siempre nos reciclamos ¿Y la dignidad? ¿Qué es eso? No conozco ¿Cómo? No conozco Es una palabra que jamás la transite No Mi cuerpo la rechaza directamente No Pero pasó de estar De ser candidato a presidente Sí De Unión por la Patria De Cristina El Tren Fantasma En ese No Frente para la Victoria Era No, no Unión por la Patria ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Usted iba a ser candidato Hasta hace dos minutos? No, fue así Pará Unión fue así Candidato a presidente Frente para la Victoria Con Carlos Zanini Pero eso fue 2015 Y después 2017 Era Unidad Ciudadana Está bien Y en 2023 Usted quería ser el candidato El candidato Que enfrentara en la interna A Massa Y finalmente no se pudo Bueno Y así Y así estamos Por culpa Yo en el 2020 ¿Sabés qué quise hacer en el 2023? Claro Quise randasearla Y Pedí la interna Y me mandaron a casa Bueno Pero ¿Quién se metió Adentro del gobierno? Pichichi ¿Quién está afuera? Sergio Malena Fundamental Ay no Fundamental Massa y Estado Asuntos separados Fundamental Para que este país despegue Se lo cruzó Se lo cruzó a Massa Le dijo algo No, nada No, no No, no Lo goza, ¿no? Lo goza, ¿no? Díganos el top 3 De lo que le da más placer En esta vida Ver la Malena sacada Tanto en tinta Como en el cable Verlo a Massa derrotado Con cara de perdedor ¿Y la tercera? Y la tercera Está a cobrar re-link Eso es Algo que Sí, sí Nunca va a entrar Él Me parece que ya está Carlos Me parece que está Carlos Está esperando que salga del estudio Daniel Joli Me parece que está Carlos Daniel Joli Me muero Está esperando para entrar Carlos Que ayer la rompió Tuve un editorial Impresionante Impresionante Carlos Amigo Oh, es tremendo Qué editorial, querido Tremendo No, no Yo lo felicito Es un animal Quiero felicitarlo yo Por vos Nelson Extraordinaria la editorial de ayer Muy bien Total y absolutamente Impresionante Lo del juez Lijo Amigo Sobre todo como cierra la editorial Porque esto Quedé impactado La frase final La frase final Que es absolutamente contundente De la editorial Ahora Nelson K A vos me parece que te caía bien el doctor Lijo antes ¿Qué pasó? Bueno, por eso Me parece que Ahora si se confirma que es juez de la corte Quiere decir que es un tipo intachable, querida ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pero qué razonamiento simplista el tuyo Bueno Probablemente para aquellos que están inquietos por la calidad institucional de la Argentina Dice Pañi Un país a cuya puerta golpea el narcotráfico La postulación del hijo como juez de la corte sea Como la base en el sur El comienzo de algo distinto Ah, sí Qué frase final Tremendo Tante gracia Nelson, eh Tremendo Hola Carlos En una parte de su editorial lo tildó de corrupto al hijo Sí, claramente Directamente, no se anduvo con vueltas Bueno Habló de un juez corrupto Pongámosle sinuoso No, no, usted dijo corrupto Carlos, yo lo escuché Hay algunos grises Pongámosle No, Carlos, usted dijo la palabra corrupto No A ver Me hago eco de lo que denunció Elisa Carrió No me arrugues El diputado Juan Manuel López Que le piden al Consejo de la Magistratura Que haga una auditoría sobre esa causa Así como hicieron otras sobre el juzgado del hijo Por dormir las causas Sí Claro, claro Están pidiendo, bueno, un poquito de celeridad, ¿no? Sí, sí, pero no Solamente me hago eco de lo que dicen otros, eh No, no, pero usted habló de un juez corrupto Yo ahora se lo voy a leer Bueno, bueno, yo también lo escuché Sí, sí, sí No hace falta, Nacho No No me quemé, ¿no? Corrupto No me quemé No me quemé Bueno, gracias a los oyentes Fabián Chela dice Buenas tardes a todos Les dejo una adivinanza No, es muy fuerte No Para que se censure No, no, no Buenas tardes Dice Quería preguntarle a Fantino Si esto De esto que dijo Milay El diario de Tinturelli Que está medio carmeleado Que da miedo Usa los datos para mandarte mail ¿Se refería a Nacho Ortelli? No No Ya no se venía hablando de ese tema, Nacho No, no Lo metió ahí Carlos Sí, sí, sí Acá también Margarita nos manda saludos A ver quién más Luis también Dice Carlos, sos una bestia Te pasás todas las tardes Sos mi ídolo Diego Ojeda también nos manda saludos Edu Torres dice Hola chicos, genios del éter Y si algunos nos reunimos con Elon Musk Y no como otros que se reunían con muñecos del zurdaje Edu de San Isidro Viva la libertad carajo Bueno, está bien Con todo Edu Nos saludan también desde Lima, Perú Sergio, que nos escucha siempre Mirá que bien de Lima Patricia Niro Una fiel Una fiel oyente Beso sonoro Acá también Walter desde Mar del Plata Juan Manuel también El amigo El Karma El Karma, mi amigo Alejandra Bauleo también nos manda saludos El amigo Mario Famá Dice ¿Qué pasa Carlos? Que hace rato que no contás mis chistes Bueno Acá te mando una oración La nueva oración de los argentinos A ver Santa Pascuala Que no me alcance una bala No Santa Antonieta Que no me roben la camioneta San Macario Acompáñame en horario bancario San Andrés Librarme de un secuestro express No San Abulón Que no entren por el balcón San Timoteo Que no me afane un motoquero Santa Marta Que no me roben Que estoy harta San Federico Que no piensen que soy rico Bien Bueno mira Habría que canonizarlo al amigo Mario Famá Claro Claro Que siempre es un gran proveedor A ver ¿Quién más? A ver Tenemos más gente Roberto Monzón A ver Mirá ¿Qué tal Carlos? Uno suavecito A ver Bueno Desconfío La mujer le dice al marido ¿Qué te parece si jugamos y nos disfrazamos? Bien 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 ¿Hasta ahí bien? Ah Dejate de joder Dice él Ya estamos grandes Dale Nos disfrazamos Y vos te disfrazás de pasa de uva ¿Qué? ¿De pasa de uva? ¿De pasa de uva? Sí De pasa de uva Así me arruinás la empanada No 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 No